Buenos días, amigos y amigas de las Fundaciones. Lamentablemente, mis obligaciones no me han permitido estar hoy con todos vosotros, pero agradezco de todas maneras la oportunidad que me brinda la Asociación Española de Fundaciones para hablaros desde aquí, desde el Congreso de los Diputados. Al amparo del artículo 34 de la Constitución de nuestra Carta Magna, las Fundaciones son el principal instrumento de la sociedad civil organizada para canalizar su contribución a todos los fines de interés general. El sector fundacional se ha visibilizado desde el comienzo de la pandemia como un aliado de los poderes públicos en la tarea de amortiguar los efectos de la crisis sanitaria, de la crisis económica y de la crisis social que estamos viviendo, que estamos padeciendo. Muchos de los beneficiarios de la acción de las Fundaciones antes, durante y después de la crisis del COVID-19 son colectivos vulnerables que han sufrido con especial intensidad la pandemia. Sé que muchos de vosotros, con la crisis del COVID-19, habéis trabajado día y noche, incansablemente, para llevar recursos a quien más los necesitaba. Desde tablets para que los niños y niñas pudieran seguir estudiando, desde casa hasta comida para los bancos de alimentos. Sé que estos son momentos difíciles también para las Fundaciones, pero desde aquí os quiero mandar toda la fuerza y todo el apoyo para que vuestras acciones imprescindibles para tantas personas continúen con todo el vigor que os sea posible. Sois muy necesarios, para todos vuestros beneficiarios, pero para toda la sociedad esa labor filantrópica que realizáis es muy relevante para el conjunto de la sociedad española. Os animo a seguir desarrollando tan importante labor social. Muchísimas gracias a todos y un gran abrazo.